Los socialistas muestran así su apoyo a las iniciativas de los representantes legales de los trabajadores en el marco de las mesas negociadoras con el objetivo de garantizar el empleo y el mantenimiento de la actividad en la empresa mencionada. Desde el Grupo Socialista afirman que han acompañado a los trabajadores de la factoría Bridgestone el día de la huelga general y a la manifestación del pasado domingo, y ahora quieren trasladar todo su apoyo al Pleno del Ayuntamiento de Torre la Vega. Además han exigido a Ignacio Diego que reciba a los trabajadores de la empresa y que se preocupe por su situación como responsable político y presidente del Gobierno de la Comunidad. Más de 100 personas de una empresa de la comarca del Besaya, importantísima para la economía de Torre la Vega, se pueden quedar en la calle y los socialistas estamos con ellos. Como siempre hemos estado, recordaron desde el Grupo Municipal Socialista, quienes mandaron un mensaje de ánimo a todos los trabajadores.